El Gordo Metálico El Gordo Metalero, primer podcast en apoyar Banda Sando. Comenzando este segundo año, donde vamos a estar escuchando bandas de distintos estilos y distintos países. Para este programa, el número 55, les traigo bandas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Alemania y Perú. Comenzamos con la primera novedad. Desde Buenos Aires, Argentina, les traigo el nuevo singlet de la banda Turbo Cooper, titulado otra vez. En el Gordo Metalero. No creo en nada, no creo en mí. No creo en nadie, este es el fin. No creo en nada, no creo en nada. No creo en nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!